Seguimos en vivo para vos, estamos en vivo, 22 y 51 minutos de la noche, 13 grados 1, la temperatura, la humedad del 2 por ciento. ¿Eh? ¿Cómo? Del 2 por ciento. El 3 de 1. Porque no tengo la información, entonces digo cualquier cosa. Bueno, estamos aquí reunidos en esta hermosa pero emotiva ceremonia, porque Ferbo va a decir algo. Yo quiero arrancar a presentar este satelital. Pere, 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 pere. ¿Sabe si lo que va a presentar coincide con las imágenes? Porque mandó dos veces. Dos veces, mandó el radio de África. Y no pasó, pero era un noticiero. Además me ilusionó, y esto va a pasar dentro de 10 millones de años. Bueno, pero va a pasar. Bueno, vamos a ver, lo que va a presentar ahora. ¿Qué es? ¿Está chequeado? Está chequeadísimo. ¿Habló con Laura Sommel? Bueno, bueno. Chiste y claro. A ver, ¿qué va a presentar? Voy a presentar porque sabes que muchos tíos me empezaron a mandar por WhatsApp imágenes de julio, de lo que fue julio. Sí. Como un resumen con fotos. Y lo tenemos acá. A ver. Que no es julio el mes, ¿eh? Ah, no. Es una mezcla. No se entiende. ¿Ves? Empieza julio. Llega julio y pinta feo. Julio no está pintando bien. Julio viene tremendo. Guarda que julio viene con brote. Son los memes que te mandan los tíos. Contame una cosa. ¿Qué es que julio anda tremendo? ¿Qué largo se está? ¿Qué largo está? Está al lado julio. El foco está puesto en julio. El foco está puesto en julio. Que pase julio, por favor. Julio está perdido. Muy bueno. Julio se puso pulero. No sé si es guau. Pero son esos tíos que te vas a ver. El foco está puesto en julio. Todo esto. Prueba la vacuna. ¿Qué es la cantidad que hay? No. Julio viene para atrás. Es muy bueno. Muy bien, Agostini. Ya le prepara Agostini. Uy, se viene para. Esto quiere decir que ahora se viene toda la de Agostini. La de Agostini. Se viene toda una Agostini. Salvo, le hice una pregunta. ¿Usted sabe por qué julio tremendo? ¿Sabe lo que era tremendo? No, no. No tiene idea. No, no sabe. No tiene idea. Era un grupo de nuestra niñez. Ah, es este. Soy la Tenerife. El amor suena tremendo. Por eso es que no bailan suena tremendo. Se van a enloquecer. Para que usted entienda los memes que le mandan, ¿entiendes? Le quiero decir una cosa. Hay mucho peligro en Internet. ¿Cómo? Sí, hay mucho peligro en Internet. ¿Cómo qué? Miren. Dame un poco de jus. Dame un poco de jus. Ay, ay, ay. No, 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 no. No, 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 no. No. No, pero se veamos polio. Celita te ve estrapeando, Esperancita. Pero te faltó acá, maldita criata. Eso lo tiene bien merecido. ¿Cómo va a patear? No. 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 Acá pasó en Canal 9. Se sentía una mesa en Pinta Alegrán. ¿El Pulpo Negro? ¿No fue? ¿No fue la del Alculto? No, lo de Mirta. Pero sí, que estaba... No terminó. Que amó Romay y estaba en el Pulpo Negro. No, no, no. No, no. No inventa. No, no, no. Guarda los huevos. No, no, los huevos. Cuidado. Cuidado los huevos. No. No. Se arruinó el remate, ese también. ¿Vio? Que no sello sola. La voy a venir. Una cosa que no es poca. Cuando hay un problema de fuego, no sople. Porque eso aviva el fuego. Hay que tener que... ¿Eh? ¿Y qué haces? Una manta. Riñones, riñones. Una manta, una campera, lo que sea. Bueno, ahora vamos a ver... Doctor, sí, por favor. Sí, ¿se acuerdan que la semana pasada les presenté un rap médico? Este es otro rap médico, el del ciclo de Krebs, que nos volvió locos a todos cuando lo estudiábamos. Escúchenlo. ¿A usted lo volvió locos? Sí, mirálo. Ahí viene, el ciclo de Krebs. Se la hace que el cobre. Y era el acetato. Por encima, citrato, sintasa, se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata. Cuando el ciclo de conitato, por la enzima conitasa. Por la misma enzima conitasa. El ciclo de conitato con H2 se hidrata. Y al hidratarse me forma el esocitrato. En una oxidación, forma el oxalo de sucinato. Pero con la misma de la oxidación, el esocitrato necesita el que nace en esta ocasión. Resulta un hecho en esta acción. Los primeros tres ATP en esta reacción. El oxalo de sucinato se deshidrata. La reacción que se produce a través de la invenzima se convierte en el faceto gutaracto. Y fue complicado aprenderte en el ciclo novato. Luego sigue el proceso como inició al principio. No, es terrible, es terrible esto. ¿Esto para qué sigue? Lo perdí. El ciclo de Krebs es como se forma energía dentro de la célula en la mitocondria. Es una de las formas que toma energía la célula. Es muy importante que lo sepamos. Si lo pierde él, imagínate. Lo que voy a presentar ahora coincide con las imágenes. Claro. Son efectos. No coinciden siempre. Son efectos especiales. Así como está en el cine. A ver, a ver, a ver. También hay efectos en la web. Mira. Se cae. Hasta luego. ¿Eh? Lo hacemos desaparecer ahora. ¿Pero eso cómo es? ¿Él lo edita todo? No, no, vos no quieras aprender. No, no, no. No, yo no me voy a poner a hacer eso. No le diga, no le diga. No, no se puede hacer acá en Argentina. Bueno. No se puede hacer. No se puede hacer. Yo lo puedo hacer en TikTok. Sí, en Argentina está Gran Berta también que hace efectos buenísimos. Y son amigos. Pero bueno, también hay magia. No, no te puedo creer. It's a kind of magic. Ah, bueno. No, no, no. Watch this. Ok, ok. What are you going to do, Osh? Do you want to do a hobby? Yeah, 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 yeah. Ok. Ok. Wait, wait, wait. I'm scared. What are you going to do? What are you going to do? ¿Se va a quemar? Oh, my God. No. How? Oh, did you do? I think you do. ¿Cómo lo hiciste? La cara. I'm trying to go. Claro. ¿De desapareció? ¿Qué saca? No, no, pará. Ya es demasiado. No, no. Oh, my God. ¿Eso estaba dentro de la hamburguesa? Eso estaba dentro. Lo que más me gustaron son esos que hay público atrás. Entonces, vos lo estás viendo adelante y los de atrás están tan sorprendidos. O sea que no sé de dónde sale. Claro. Bueno, en el último minuto tenemos unos memes que el doctor va a presentar y con eso nos vamos a despedir. Tres memes que tienen que ver con el COVID. El primero es la donación de plasma. A ver qué es. Mira, Andrea Bocelli tuvo con la virudona su plasma para la investigación y a alguien le dice, ja, ¿y para qué sirve una televisión a los científicos? No, no. Esto es alguien que le contestó de verdad. El segundo es el de Carlito Balá. Carlito Balá, no lo voy a decir yo, mírenlo. Preguntó, ¿qué gusto tiene la sal? Y lo mandaron a hisopar. No. Pobrecito Carlito Balá. Y el último, que se decía que por ahí las reuniones con 10 personas como máximo, miren lo que hicieron. 10 personas como máximo. Muchísimo. Es buenísimo. Bueno, señores, nos despedimos hasta, ¿sabes cuánto? Hasta el sábado que viene a las 9 de la noche en Canal 9 en vivo. Vivo para vos. Ahora quédense viendo en Canal 9 a... Señora Canosa viene ahora.